¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Ya acá, cosechando acá por tercera vez, ¿va? Por tercera vez este jocotal. Miren. Santo Dios. ¿Qué? ¿Tiene gusanos? Sí. ¿Ves que te dije? Es una plaga. Es una plaga lo que se está acercando aquí. Bueno, obvio. Si te pican, estás hecho pedazo. Allá está bajando el jocotis para comer. Un par de jocotis. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? A toda la gente linda de por allá del Temal. De esta anzuela, pues ahí es el lugar de jocotis. Pues me imagino que ya lo están ahí disfrutando al máximo. Que son bien ricos. Se cayó. Se cayó otro. Se cayó otro. Miren. Ahí está el nuevo integrante de la familia. Hola, bebé. ¿Por qué todo? ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Piwi! Ahí está, piwi. ¡Piwi, piwi, 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 piwi. Ay, está mi hermoso. Estamos en casita. Y pues acá tenemos una mata de jocotal. Ahí está Larios. Lo va a disfrutar por acá. Y ya que hoy está en casa, pues es de aprovecharlo. Ya mañana voy a ir a trabajar. Miren, como les comentaba, ¿verdad? Ya que hoy Larios está en la casa, pues va a disfrutar acá de unos ricos jocotes. Ya el día de mañana va a ir a trabajar otra vez. Yo creo que hay muchos que han visto los videos, ¿verdad? Que hemos publicado ahí. Que acá en San Rafael Chichop, ¿verdad? Iniciaron ahí con un pequeño pavimento de unos par de metros. Así que ahí gracias, ¿verdad? A toda la gente que nos han apoyado ahí. Pues ahí muchas bendiciones y saludos cordiales para ustedes. Sí, ni sufrió una caída. ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas! Tengo jocotes por acá. ¡Habieran visto! ¡Iba a comer chocolate! Amigos, acá pues bienvenidos con ustedes a un nuevo video. Estamos en casita. Pues por primera vez aquí regresando, grabándoles un nuevo video. Yo sé que hay nuestros canales de YouTube, tanto como Cindy, Team Cindy Larios y también Experiencia Maravillosa. Están en los canales en abandono, créame. Pero ha pasado por muchas cosas. Ha pasado por muchas cosas y la verdad que ya no he tenido suficiente tiempo para dedicarme a grabar los videos. Grabe un video donde yo dije también de que si alguien pudiera grabar el video con nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que no va porque grabar el video no es nada fácil también, no es nada fácil, ¿verdad? Y de hoy en día en cualquier parte están realizando estos pequeños pavimentos, ¿verdad? Pues nosotros acá estamos realizando también mi jocote, ¿verdad? Y pues aquí, en casita, ¿verdad? Recuerden estos momentos, ¿verdad? En casa, comiendo jocotes, ¿verdad? Pues yo creo que ya nadie va, ya nadie, ¿verdad? Jocotes recién cortadas y recién comidas también. Es otro nivel. Sí, es otro nivel, ¿verdad? Se siente el jugo, el sabor, bien rico, ¿verdad? Son jocotes de corona, lo llamamos nosotros acá. Lo llamamos jocotes de corona. Hay otros que lo llaman jocotes de agosto. Son esos pequeñitos, ¿verdad? No sé cómo lo llaman esos, ¿verdad? Pero, en fin, de que estos son los jocotes más deliciosos, ¿verdad? Más deliciosos y espero que lo disfruten acá conmigo. Bueno, nosotros lo disfrutamos a diario. Como acá está el palo, ¿verdad? El jocotal, pues aquí tiene sus frutos también. Pues lo disfrutamos en estos tiempos, ¿verdad? Tanto el tiempo de septiembre y octubre. Allá también por Boquerón y el Temal, allá es donde hay más también. El lugar de los jocotes. En las lomas, ¿verdad? En las lomas, ¿verdad? No está mal. Pero ahí también hay. En las lomas, en Boquerón. Ahí es donde hemos visto muchos jocotes ahí. Pues ahí, saludos corriores a todos, ¿verdad? Pues nosotros acá disfrutando. Y pues también le queremos informarles, ¿verdad? Sobre las últimas oportunidades, sobre las fichas, muchas, ¿verdad? Siempre cargamos las monedas por acá también, ¿verdad? Pues estas monedas, ¿verdad? Monedas de la suerte. Sí, las monedas de la suerte, muchas. Pues, sí, pues están valoradas en 100 dólares por cada uno, ¿verdad? Depende cuántos van a querer. Son las últimas que tenemos, ¿verdad? Solo que estoy mal de la gripe, ¿verdad? Estoy un poquito mal de la gripe también, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Son las últimas monedas que nosotros tenemos por acá, ¿verdad? Son las monedas del año 1925 a esta, ¿verdad? Y del año 1894, ¿verdad? Son las monedas de antiguas, ¿verdad? Y son las últimas que tenemos por acá. También son las últimas monedas que tengo yo por acá, ¿verdad? Pues esto viene valorando a 100 dólares por cada moneda. Si a alguien le interesa, ¿verdad? Pues ahí, que nos mande un texto, ¿verdad? Que nos mande un texto, pues ya, este, ya les mostré, ¿verdad? Que son las últimas monedas que yo tengo. Ya solo me quedan 10 monedas nada más, ¿verdad? Pues si alguien quiere más, ya no hay. Ahí me manden un texto por si alguien quiere, ¿verdad? Aprovechen, aprovechen porque están de oferta. Exacto, están de oferta muchas. Entonces, mi gente, este, vamos a despedirnos acá en este video, como les digo. Y pues, este, esperamos en Dios poder grabar los videos también. Ya estos días, eh, en verdad de que he estado muy ocupado, ¿verdad? Yo he estado muy ocupado, eh, pero ya pronto vamos a seguir grabándole los videos. Ahí saludamos a Adán González, ¿verdad? Por si no llega a ver a UNGA. Y pues gracias por todo el apoyo que ustedes nos han brindado. Sinceramente, gracias. Ya familias humildes, familias, eh, así, bien pobres, ¿verdad? Que necesitan algo, ¿verdad? Ya nunca los hemos visitado, ¿verdad? Ya nunca los hemos visitado, ya no hemos tenido casos. Estos días vamos a estar visitándole, eh, una familia más. Una familia que, que Cindy grabó la otra vez. Donde yo no estuve con ella también. Porque yo estaba trabajando en otras cosas, ¿verdad? Y solo ella solita se fue. Pero, a fin de cuentas nos dimos cuenta de que no, no recibió ningún tipo de apoyo, nada, ¿verdad? Pero, esperemos en Dios de que ustedes, eh, pueden brindarle un poquito de su ayuda. Su granita de arena, que se yo, ¿verdad? Entonces, ahí saludamos a todos, ¿verdad? A todos los que nos llegan a ver en este video. Muchas gracias. Bendiciones. Y como siempre, les saluda Nelson Larios, ¿verdad? Pues nosotros vamos a seguir comiendo los jocotes por acá. Estos son, este... Mis cosechas vas a hacer. Cosechas, ahí, maduros, ya, maduros. Gracias a mi mamá que ha sembrado esto por acá, ¿verdad? Y nosotros lo disfrutamos por acá. Entonces, gracias mi gente. Nos vemos pronto. Saludos cordiales a todos. Y bendiciones a todos los que nos llegan a ver en Experiencias y Maravillas. Dios me lo bendiga mucho. Ahí estamos, amigos. Así que hay muchas bendiciones y éxitos ahí en sus labores a diario. Pues, más de alguien desea jocotes, pues acá está disponible. Lo vendemos a cinco cada uno. ¡Ya no hay! Bendiciones y que lo disfruten en este día, ¿verdad? Pues ahí. Hay que disfrutar la vida al máximo. Entonces estamos con vida y con salud. Así que ahí con mucho cuidado y se cuidan mucho. Y que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos hasta un próximo video. Ehh! Gracias por ver. es